A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató, Laurita Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante Esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo Un día ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces lloro Muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo De ti Si amanece No se miran las estrellas Y oscurecen Y oscurecen Y nunca brillan Para mí Una radiola Y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Muy distinta A las demás Tiene un letrero De color En la vidriera Y una cualquiera Es la que ocupa Tu lugar Necesito verte otra vez Alma mía Porque poco a poco Me estoy acabando Yo quise alejarme Y por siempre olvidarte Pero con la ausencia Más te sigo amando Necesito ver otra vez Tus ojitos Besarte la boca Y tomarte en mis brazos Y quedar dormido De amor satisfecho Y así en tu rellazo Borrar mis fracasos Quiero que regresen Las noches aquellas Cuando me mirabas Con amor profundo Cuando te entreguaste Llorando decías Que tan solo mía Serías en el mundo Pero si no quieres Volver alma mía Volveré al sendero De los olvidados Y junto con ellos Que me mate el vino Y por cualquier parte Quedar sepultado Quiero que regresen Las noches aquellas Cuando me mirabas Con amor profundo Cuando te entregaste Llorando decías Que tan solo mía Serías en el mundo Eres feliz Yo te pregunto Porque te sigo buscando Eres feliz Aunque seas de otro Yo te debes Seguir amando A todas horas Donde quiera Pienso en ti Cuando te sueño Soy el hombre Más feliz Pero despierto Nada más Para llorar Porque eres dioto Y cada día Te quiero más Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Porque he nacido Para derramar el llanto Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Eres mi todo Y me estás Martirizando ¿Cuál fue el pecado Que en tu vida Cual fue la causa Que te separó De mí Si tú recuerdas A mi tumba He de llevar Y aunque seas de otro Yo jamás Te he de olvidar Vete con el hombre Que te da dinero Perlas y brillantes Casa y carro nuevo Para qué me quieres Si no valgo nada Si conmigo vives Durmiendo en el suelo Vete con el hombre Que te baña de oro Aunque no te quiera Como yo te quiero Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Pa' no verte muerta Vete con el hombre Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día Con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Pa' no verte muerta Vete con el hombre Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día Con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Recoque los mil pedazos De mi cariño Y pégalo Y pégalo Y pégalo Si es posible Lo quiero ver Recuerda que lo tuviste Todo y tú entero Y lo ha dejado en cachitos Tu proceder Quieres que yo te quiera Pero no puedo De nada podrás servirte Pedir perdón Si tú me has dejado hueco Sin sentimiento Robándome de pasada Mi corazón Ya mirando se acabó Mis pobres labios Se secaron también Y aquel recuerdo De tu dulce querer Casi ya se oscureció No me culpes por favor Que si ahora sufres Yo he sufrido Lo peor Porque me hiciste Mil pedazos Y mi vida terminó Ya me llanto se acabó Mis pobres labios Se secaron también Y aquel recuerdo Ya que el recuerdo De tu dulce querer Casi ya se oscureció No me culpes por favor Que si ahora sufres Yo he sufrido Lo peor Porque me hiciste Mil pedazos Y mi vida terminó Te llevaste Lo mejor que yo tenía Acabaste Con toda Mi juventud Me dejaste Solo y triste En esta vida Como lo hacen Muchas gentes Como tú Si has pensado Que he caído En la tristeza Te aseguro Que me voy A levantar Y con solo Sacudirme La cabeza De mi mente Yo te tengo Que borrar Con el tiempo Con el tiempo Las heridas Van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Cuando sepas Que ya tengo Otro cariño No me busques Porque muy Tardecerá No te vuelvas A cruzar Por mi Camino Mejor deja Nuestras vidas Como están Con el tiempo Con el tiempo Las heridas Van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Tú sabes bien Que yo te quiero Mi muñequita Consentida Y quieres Todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien Que soy casado Y nunca te dije Mentiras Y si hasta hoy Me has esperado ¿Por qué me vienes Con tonterías? No me vengas A decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas Este amor A lo ligero De amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita Consentida Comprenderás Que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios Diga Y si el destino Nos castiga Tú vivirás En mi recuerdo Y aunque casado Yo te quiero Pero no puedo No vidita mía No me vengas No me vengas A decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas Este amor A lo ligero Y yo no puedo No vidita mía Tú tuviste la culpa Que nuestro cariño Se fuera acabando Sonido seco Tú tuviste la culpa Y hoy vas por el mundo Sufriendo y llorando Yo no cambio Yo no cambio por nada La dicha tan grande De haberte querido Tú tuviste la culpa Y por eso lo nuestro Quedó en el olvido Yo te quiero bastante Y puedo jurarte Que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte Porque al solo verte Me harías mucho daño Tú tuviste la culpa Y a nadie le importa Lo que vas sufriendo Y a pesar de tus cosas Muy dentro de mi alma Te sigo queriendo Yo te quiero bastante Y puedo jurarte Que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte Porque al solo verte Me harías mucho daño En la bolsa de mi saco Me encontraron tu retrato Y después de reprocharme En mi presencia Lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho Y el corazón me dolió Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos En la bolsa de mi saco Me encontraron tu retrato Con desprecio Con desprecio los pedazos En la cara me aventó Sentí dentro de mi alma Lo mucho que yo te quiero De este amor tan verdadero Ya mi esposa se enteró Casi llorando Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos Cariño, ¿dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro Que no te siento Juntito a mí Cariño, ¿dónde estarás? Si supieras cuánto sufro Nomás de acordarme Que ya te perdí Si tú quisieras volver Ya verías que en el mundo Tú me perteneces Y yo soy de ti Porque sé que tú me quieres Porque sabes que soy tuyo Nomás que tu orgullo Te aleja de mí Música Música Tú naciste para mí Y yo nací para ti Música Como el labón de cadenas Para unirnos entre sí Música Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Música Unidos como cadenas Música Eslabón por eslabón Música Con qué placer te comparto Música Este pobre corazón Música Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón Con corazón Música Unidos como cadenas Música El labón por eslabón Música Música Que cadena tan hermosa Música Unidos como cadenas Unidos como cadenas Música El labón por eslabón Música Música Con qué placer te comparto Música Música Unidos toda la vida Unidos toda la vida Música Unidos como cadenas Música 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 El labón por eslabón Música Música Cielo, ¿por qué te me nublas cuando más quiero mirarla? Cielo, ¿por qué me la escondes entre relámpagos y aguas? Si ando por ella en la unobes y a ti no te importa nada Cielo, bollería de estrellas, que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, ¿por qué estás tan alto? Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma escoja una estrella Con más resplandor Cielo, bollería de estrellas, que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma escoja una estrella Con más resplandos Que me diste cariño de más, no te lo niego Que tendré que pagar por tu amor, también lo acepto No me niego a pagar tu calor, porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón, porque no tengo Debo no niego, pago no tengo Que quieres que haga, embargame a mí Que te puedes llevar de valor, si nada tengo ¿Quién te puede comprar mi dolor, para venderlo? Debo no niego, pago no tengo Que quieres que haga, embargame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo Debo no niego, pago no tengo Que quieres que haga, embargame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo Que sentimiento te impulsó para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé, que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Desde que yo vine al mundo La vida querido, naciera sin suerte Voy de tropiezo en tropiezo Y por desgracia vine a conocerte No sé qué destino llevo Ni qué misterio encierra tu vida Que lucho por retenerte Y poco a poco te siento perdida Es amor Es amor Es amor El dolor El dolor El dolor el que llevo en el alma Cantaré Cantaré Sufriré Sufriré Porque en ti yo he perdido la calma Si acaso ese es mi destino Y esa es mi suerte Y esa es mi suerte Ya estoy pagando Por culpa de tu cariño Seré un cobarde Y un desgraciado Es amor Es amor Es amor El dolor El dolor El dolor el que llevo en el alma Cantaré 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 Sufriré Sufriré Porque en ti yo he perdido la calma En donde quiera que estoy Te estoy mirando Que el viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino Bueno o malo Bueno o malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música 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 En donde quiera que estoy Me acuerdo de ti Música Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música El mar sin agua no es mar Música El sol sin luz nunca es sol Música Y yo sin ti no soy nada Música Música Que tierra pisando estás Música Que estrellas te alumbrarán Música Tu camino Bueno o malo Música Que boca borrando estás Música Los besos que yo te di Música Música Corazoncito tirano Música Me llenaste de ilusiones al fingirme tus amores Y decir que me adorabas Música Música Me costó mil decepciones al pagarme con traiciones El amor que yo te daba Música Música Recuerdas aquella tarde me jurabas por tu madre Lo que nunca me cumpliste Música 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 Yo creí en tus juramentos Pero ya sabías tu cuento Mal haría lo que dijiste Música Música Pero en ti nos divertimos Ni ganamos ni perdimos Ni me debes ni te debo Música Tú te vas por tu camino Yo ya tengo otro cariño Yo ya tengo otro cariño Y de ti Ya ni me acuerdo Música 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 Recuerdas aquella tarde me jurabas por tu madre Lo que nunca me cumpliste Música Música Yo creí en tus juramentos Pero ya sabías tus cuentos Mal haría lo que dijiste Música Pero en ti nos divertimos Música Ni ganamos ni perdimos Ni ganamos ni perdimos Ni me debes ni te debo Música Tú te vas por tu camino Yo ya tengo otro cariño Y de ti Ya ni me acuerdo Música 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 ¿Qué vienes a hacer? Música ¿Qué vienes a hacer? Música ¿Qué quieres de mí? Música ¿Qué quieres de mí? Música Es curioso ver que tu orgullo has vencido Música No puedo creer Música No puedo creer Música No eres como ayer Música Y qué mal aspecto da un trono caído Música Todo te lo di Todo te lo di Fuiste mi querer Fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Música Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Música Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Música Música ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Música Desgraciadamente No tengo que darte Música ¿Qué quieres de mí? Música Quieres mi perdón, pero ya no encuentro ni que perdonarte Todo te lo di, fuiste mi querer, y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído, cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido, cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me salió conmigo A un amor que tanto quise, le quisiera yo cantar, para ver si así comprende, que yo si la supe amar ¿De qué me sirvió quererla? Si queriéndola se fue, para un estado del norte, y yo solo me quedé Las joyas vuelan al sol, cuando el invierno ha llegado Me dicen que andaba sola, y que amar no se ha enseñado La mujer muy consentida, un defecto ha de tener Si la mimas demasiado, nunca se enseña a querer Mi fracaso fue bonito, con otro hombre no se fue Si quererla es mi pecado, yo por vida pecaré A un amor que tanto quise, le quisiera yo cantar, para ver si así comprende, que yo si la supe amar De veras que me duele tu castigo, y me hace mucho daño tu abandono Te ensañas con dejarme en el olvido, me matas sin piedad tu desamor Se ve que no conoces la clemencia, aunque me mires triste y derrotado Prefieres castigarme con tu ausencia, prefieres ver sangrar mi corazón Quisiera yo saber que hay en tu pecho, tal vez de corazón traes una piedra Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor Tal vez fueron más grandes mis ofensas, que aquel inmenso amor que me juraste O fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores O buscas nada más puros pretextos, para poder dejarme sin tu amor Quisiera yo saber que hay en tu pecho, tal vez de corazón traes una piedra Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor Tal vez fueron más grandes mis ofensas, que aquel inmenso amor que me juraste O fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores No buscas nada más puros pretextos, para poder dejarme sin tu amor A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde, de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde, de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Tú mi cruz de dolor, mi martillo de amor Rosa Marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del amor, no te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del amor, no te olvides del hombre No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Me hablaba del cielo vestido de gris De la vez que al alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Y flor de naranjo, ramito de azar La vida sin ella la tengo de más Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Le hablaba del cielo vestido de gris De la vez que al alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé Aunque sin su aroma mi huerto dejó Y flor de naranjo no sabes que yo Cada vez que llueve te recuerdo mal Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero El amor que me quería Las cosas que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Qué mala suerte la mía Ay, ay, ay Qué mala estrella me guía Ay, amor Voy orando Mi desgracia Y las noches Las agonía Voy orando Mi desgracia Y las noches Las agonía Si las copas traen consuelo Trae más vino cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parrandas Más no puedo Más no puedo Mi castigo Es recordarla Qué mala suerte la mía Ay, ay, ay Qué mala estrella me guía Ay, amor Voy orando Mi desgracia Y las noches Las agonía Voy orando Mi desgracia Y las noches Las agonía Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfumas Como aroma De jazmín El color De tus mejillas Es de rosa Y en tu boca Abrían perlas Al reír Son tus ojos Dos estrellas Que iluminan Con destellos Y dulcísimo Pulgor Tus ojitos En mi mente Dan la vida Y al mirarlos Me enloquecen De pasión Quiéreme Mujer Bésame Por Dios Amame Lo menos Un instante Mírame Otra vez Que tus ojos Son Mágicos Encantos De un edén No me digas No Déjame Soñar Un solo momento En tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha Que soñé Tantos años de soñar Con tu hermosura Y añorando Por un rato Ser feliz Tantos años De esconder Esa ternura Que en mi mente Solo guardo Para ti Si mi vida Me la pides Por un beso Yo la vida Te la doy Sin vacilar Un instante De dulcísimo Embelezo Lo paseaba Por toda A la eternidad Quiereme Mujer Bésame Por Dios Amame Lo menos Un instante Mírame Otra vez Que tus ojos Son Mágicos Encantos De un edén No me digas No Déjame soñar Un solo momento En tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha Que soñé Gracias Gracias Porque Volviste Muchas Gracias Si vieras Que amarga Y triste Es la Soledad Sentí Que sin tu Presencia Iba a morirme Que nunca Más En tus ojos Me iba a ver Ya El llanto Que por ti Lloro Sale Del alma Son Puras Gotas De sangre Del corazón Mi vida Sin tu Presencia No será Vida Y yo No quiero Vivirla Más Sin tu Amor Si quieres Que yo Me muera Vuelve A marcharte No olvides Que aquel Que mata Es un Criminal Y tu Con abandonarme Me das La muerte La gente La gente Que nos Conoce Que pensará Si quieres Que yo Me muera Vuelve A marcharte No olvides No olvides Que aquel Que mata Es un Criminal Y tu Con abandonarme Me das La muerte La gente Que nos Conoce Que pensará Estoy Estoy tan lejos De esa tierra Tan querida De mi familia Que me espera El nuevo León Ahora estoy Preso Sentenciado De por Vida Y mi salida Será Con rumbo Al panteón Por el Dinero Que siempre Es indispensable Y es el Culpable De que ahora Bien preso Estoy Solo me Queda Soñar Con mi Linda Tierra Con mi Morena Y con Todo Lo que Amo Yo No me Arrepiento De todo Lo que Me pasa Por la Esperanza De querer Vivir Mejor Solo Quisiera Que el día Que yo Me muera Me Sepultaran En tierra De nuevo León Monterrey Lindo Quiero Enviarte Este Suspiro En mi Delirio En tu Suelo Siempre Estoy Le pido Al cielo A mi Tierra Volver Con vida Y me Despida Con música Hasta el Patio Yo mi Si bien no puedo Ser Después de tres Si siempre Sigo el rey El rey De mil Coronas Y no Acostumbró Tomarle Un trago A la Botella Que otro Le toma Sé Que tienes Un Querer Lo Supe Ayer Dicen También Que como A mi Lo Quieres Dímelo Ahorita Con tu Boquita Si su Cariño Mi Amor Prefiere Porque yo No sé Perder Has de Saber Que siempre Sigo El rey El rey De mil Coronas Ya que el galán Que le quiera Entrar Tiene que pasar Sobre mi Persona Yo mi No puedo Ser Después De tres Si siempre Sigo El rey El rey De mil Coronas Y no Acostumbro Tomarle Un Trago A la Botella Que otro Le toma Sé Que tienes Un Querer Lo Supe Ayer Dicen También Que como A mi Lo Quieres Dímelo Ahorita Con tu Boquita Si su Cariño Mi Amor Prefiere Porque Porque yo No sé Perder Has de Saber Que siempre Sigo El rey El rey De mil Coronas Ya Ya que el galán Que le quiera Entrar Tiene que pasar Sobre mi Persona En el retén De la loma Estaban Estaban Cien Federales Preguntando Por Pedrito También Por Fabrino Burgos Pero andaban Despistados Le preguntaban A un Mudo La B7 Es la Consigna De agentes Y de soldados Y ese León Yacri O Melena Van a Tener Que Matarlo No mal No se arriesguen Mucho Primero Hay que Traicionarlo En la ciudad Hermosillo Hubo una Concentración También Pusieron Retenes Por Todita La Nación Lo cierto Es que Los Transportes Perrito Nos Regaló Le mandaron Dos Agentes Que le Pidieran Dinero Veinte Millones De Pesos Era el Precio De su Cuero Pero Como Era Camuco Lo Tomaron Prisionero Junto Con Dos Compañeros Además Dos Señoritas Los Llevaron A La Y Era La Última Cita Ahí Los Acribillaron Junto Con Las Jovencitas Desde Ese Día Inolvidable No Rola Tanto Dinero Y Unos Agentes Traidores Ahora Estrenan Carro Nuevo Y Un Hombre En Guadalajara No Duerme De Puro Miedo Adiós Señor Comandante Aquí lo llevo En mi Vista Usted Me echó Por Delante Ahí Lo espero En la Revista Ya Que Tumbo Mi Panal Ahora Toré Las Avispas Mis Armas No Las Entregó Van A Quedar En El Cerro Yo No Me Pío Esa Gente Que La Deslumbra El Dinero Ya Murió El León De La Sierra Vengan A Quitarle Cuero Adiós Todos Mis Amigos Del Valle De Culiacán Ninguna Ley Del Gobierno Mi Nombre Podrá Cambiar Me Llamo Pedro Avilés No Se Les Vaya Un Vida Cada Vez Que Te Enojas Conmigo Siento Más Y Más Ganas De Verte Siento En Mi Alma Inquietante Vacío Y Me Agobia El Temor De Perderte He He Tratado De Querer A Otra De Querido Borrar De Mi Mente Pero Siempre Que Quiero Olvidarte Se Me Cierra El Mundo Pa' Ti Solamente Si Si Me Quieres No Me Haga Sufrir No Me Dejes Perder En El Mundo Te Aseguro Que No Has De Encontrar Quien Te Ame En La Vida Así Tan Profundo Mis Amigos Comparten Mis Penas Porque Han Visto Lo Que Yo He Sufrido Me Aconsejan Que Debo Olvidarte Porque Has Sido En Vano El Haberte Querido Si Me Quieres No Me Haga Sufrir No Me Dejes Perder En El Mundo Te Aseguro Que No Has De Encontrar Quien Te Ame En La Vida Así Tan Profundo Me Da Vergüenza Con Mis Amigos De Que A Mis Años Por Amor Me Vean Llorar Pero No Puedo Estoy Llorando Por Esa Ingrata Que Se Acaba De Marchar Le Le Di Mil Cosas Le Di Mil Besos Y En Uno De Ellos Mi Vida Le Entregue Le Hice Estrofas Le Hice Versos Porque En Sus Brazos Poeta Me Sentí Que El Sufrimiento Me Está Matando Estoy Llorando Desde El Día En Que La Perdí Me Da Vergüenza Con Mis Amigos De Que A Mis Años Por Amor Me Vean Llorar Pero No Puedo Estoy Llorando Por Esa Ingrata Que Se Acaba De Marchar Estoy Llorando Como Un Cobarde Y Hasta Presiento Que Llorando He De Morir La Vida Entera Daría Por Verla Para Quererla Igual O Más Que Ayer Al Fin Y Al Cabo Me Sobra Llanto Para Llorarla Si La Vuelvo A Perder Sonido Signo